Gustavo, ¿estás siguiendo la Copa Libertadores? ¿Cómo ves a Racing? Le tocó a Atlético Nacional, ¿no? Tú que has jugado esta Copa, que todas la quieren ganar. ¿Cómo ves a tu ex Racing? Sí, creo que en la Copa viene bien, viene muy bien. Lo sigo, bueno, sabe mi aprecio y mi cariño que tengo con Racing. Siempre trato de estar pendiente y nada, deseándole siempre lo mejor. De mi lado, si a Racing le va bien, a mí me alegra muchísimo, porque tengo mucha gente ahí que tengo amigos. Y nada, por el aprecio y el amor que le tengo a Racing, siempre voy a querer que le vaya muy bien. Sabemos que la Copa Libertadores es muy difícil, me tocó jugarla. Pero nada, ojalá y todo salga bien. Sabemos que cualquier equipo en la fase de grupo es muy difícil. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. Y a ver si le puedes mandar un saludito para los seguidores de la Bola Sport, que estamos de aniversario. Bueno, un saludo ahí para la gente de Bola Sport. Espero que estén muy bien, espero que sean muchos programas más. Les mando un abrazo delante.